¿Qué es la parroquia San José? Hemos podido decirles y anunciarles la buena noticia, la buena noticia que ha nacido en Salvador y que esto se puede dar en el corazón de cada hombre y de cada mujer, de todos aquellos que no tienen ya esperanzas, Jesucristo viene a decirles que hay una esperanza nueva y de vida y esto se puede dar y que está en el corazón. Bueno, seguimos viendo, la verdad que es una noche muy linda, con mucha juventud, mucha niñez y mucho calor. Así que muchas gracias. Por nada, al contrario. Los sigo con la cámara. ¡Hola! 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 No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.